Hola a todos y todas, soy Eduardo Alonso, responsable de la Oficina de Ayudas a la Rehabilitación del Colegio de Arquitectos y hoy os voy a hablar del primer programa que ya tiene convocatoria dentro de los programas de ayudas a viviendas enmarcados en los fondos europeos Next Generation, el programa de ayuda a las actuaciones de mejora de eficiencia energética en viviendas. Debemos empezar asumiendo la siguiente premisa. La vivienda contribuye a la salud de la población, por tanto la mejora de la vivienda supone la mejora de las condiciones de salud de todos nosotros. La adecuación de nuestra vivienda a los actuales parámetros normativos afecta de manera positiva un amplio rango de aspectos. De forma general a la salud y al confort de los habitantes, de todos nosotros a la habitabilidad y a la usabilidad de la propia vivienda, a la reducción de las emisiones y a la descarbonización de todos nuestros edificios Y por último, pero no menos importante, aspectos financieros relacionados con el ahorro de energía o con la revalorización de nuestro inmueble que a veces no se tiene lo suficientemente en cuenta. A corto y medio paso, aquellos edificios que hagan un uso menos eficiente de la energía o no cumplan con las condiciones de habitabilidad vigentes, acabarán asumiendo sobrecostes en consumo y penalizaciones en salubridad. Así que podemos afirmar que invertir en rehabilitación es invertir en salud. Tras este spoiler con el que he iniciado vamos a volver hacia atrás para ver cómo enfocar todo esto. Bien, vamos a empezar conociendo el escenario en el que surgen todas estas ayudas y ese en principio es un contexto europeo. Ante la emergencia climática a finales de 2019, la Comisión Europea lanza el Pacto Verde Europeo siendo probablemente la iniciativa política más ambiciosa para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y posicionar a Europa como el primer continente totalmente descarbonizado. Dentro de esta política energética se identifica al sector de la edificación como un sector clave para poder alcanzar este ambicioso objetivo energético. Porque un dato que corrobora este impacto de la edificación en el consumo de energía es el hecho de que en España, sin ir más lejos, la edificación es responsable del 30,1% del consumo de energía final y del 21,1% de las emisiones de CO2. Dentro del Pacto Verde Europeo se están desplegando diversas políticas en torno a los edificios dado primero el potencial de mejora de nuestro parque edificado y lo vamos a ver con ciertas cifras, con unas cuantas cifras de entre un lado y también por la importante reactivación económica que implicará este volumen de rehabilitaciones. La oleada de renovación europea pretende por un lado aumentar el ritmo de la rehabilitación y la nueva Bauhaus busca además hacer compatible toda esta transformación energética y digital con los valores culturales y arquitectónicos de cada país miembro. La rehabilitación, entendida como el proceso por el cual un edificio recupera sus prestaciones e incide en la calidad de las personas que lo habitan, debe ser además una gran oportunidad para la mejora de la eficiencia energética y el fomento de energías limpias. Pero la consecución de todos estos objetivos no se limita solo a nivel de edificio de vivienda, sino que la rehabilitación supone también una recuperación de la calidad del aire y los niveles de contaminación de nuestras ciudades, lo que acaba redundando en beneficio de toda la ciudadanía. Si analizamos la rehabilitación desde las líneas de acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, marco por el cual se articula la Agenda Urbana Española, encontramos que se vincula de forma clara con un amplio rango de ellas. Ahí, en ese gráfico, tenéis las ocho que parece más claramente vinculadas, pero estoy seguro que se vincula con muchas más de las treinta. Sin embargo, pese a la importancia de esta necesidad de rehabilitar para mejorar el bienestar y la salud de todos, la tasa de rehabilitación del parque residencial en nuestro país se sitúa entre ocho y diez veces por debajo de los países de nuestro entorno en Europa, lo que es una absoluta barbaridad. Estamos muy lejos de Francia, Alemania o Italia, por ejemplo. Y si queremos cumplir los objetivos para 2050, tendremos que empezar a rehabilitar a un ritmo de unas 350.000 viviendas al año para converger con los niveles de nuestros vecinos. El año de construcción de la vivienda determina, obviamente, la mayor o menor necesidad de mantenimiento y modernización, pero también nos da la forma en que fueron construidas las viviendas y, con ello, cómo se comporta energéticamente. Pues bien, en España un 72,8% de nuestras viviendas son anteriores al CT, es decir, anteriores a 2006. ¿Qué significa esto? Pues que son energéticamente ineficientes. Desde el punto de vista de las calificaciones, pues más del 81% son EFOG, alcanzando la letra A solamente un 0,2%. A todo ello hay que sumarle que un 75% de los edificios residenciales no son accesibles. De todos ellos, además, de los que tienen cuatro plantas o más, más del 40% no dispone de ascensor. Este es el escenario que nos estamos encontrando. La Organización Mundial de la Salud estima que las deficientes condiciones de las viviendas, ya no solo hablando de confort térmico, causan unas 100.000 muertes y una alta morbilidad al año tan solo en Europa. El 15% de la población europea habita viviendas con humedades, con carpinterías o elementos estructurales deteriorados, con goteras. El 20% no dispone de una vivienda que lo pueda defender del calor. Y un 13% no tiene una vivienda que nos defienda del frío en invierno. De hecho, muchas viviendas tienen más de un factor de riesgo para la salud, lo que evidencia la necesidad de una rehabilitación integral de la gran mayoría de nuestro parque. Además, y voy acabando, la actual crisis desatada por la pandemia de la COVID ha demostrado en mayor medida la importancia de unas condiciones saludables de la vivienda. La implantación cada vez mayor del teletrabajo y la educación a distancia deriva necesariamente en un aumento del tiempo que pasamos en nuestras viviendas, donde desarrollamos estas y otras nuevas actividades. Todos estos nuevos requisitos en cuanto a la forma de utilizar los espacios y a la flexibilidad de los mismos imponen la necesidad de procurar una vivienda accesible, asequible y confortable en la que vamos a pasar, como acabamos de ver, cada vez mayor parte de nuestro tiempo y deseamos que sea con más calidad. En línea con estos objetivos europeos, los fondos Next Generation y el mecanismo para la recuperación y la resiliencia suponen una oportunidad histórica para alcanzar la transición ecológica y digital, sirviendo además para orientar la recuperación económica tras la grave crisis desatada con la COVID. Bien, poniendo ya el foco sobre el contexto español, lo tenéis ahí, el plan de recuperación, transformación y resiliencia dedica el componente 2 de forma específica a la actividad de la rehabilitación con una inversión total, lo tenéis ahí, de 6.820 millones de euros destinados a edificios públicos y privados. En esta componente 2 se incluyen algunas reformas, como las que veis ahí arriba, como la implementación de la Agenda Urbana Española que acabo de citar o la Ley de Calidad de la Arquitectura y se han diseñado también dos inversiones, ahí tenéis la inversión 1 y la inversión 2, destinadas, y leo, a la rehabilitación de vivienda y a la construcción de vivienda social, dotadas, como podéis ver, con 4.420 millones de euros. Tenemos mucho recorrido por delante porque el 80% del parque edificado en España tiene más de 20 años, el más envejecido de toda Europa. La rehabilitación mejora la salud y el bienestar, como he empezado diciendo, pero además repercute directamente en nuestro entorno, en la sostenibilidad de nuestros ecosistemas y en la reducción de las desigualdades por motivos socioeconómicos, algo que últimamente está muy presente en nuestro país. Estos datos que hemos visto nos indican la crucial necesidad de aumentar el ritmo de renovación de vivienda. Se trata en realidad de un cambio cultural que debe aportar un impulso definitivo para en los próximos años lograr descarbonizar nuestras ciudades y nuestros territorios en beneficio de todos. Y es a partir de este escenario europeo y español donde vamos a empezar ya el relato de las ayudas. Lo tenéis ahí, en el BOE de 6 de octubre, se publicó el Real Decreto 853-2021 que tiene por objeto regular los programas de ayuda en los ámbitos de rehabilitación residencial y construcción de vivienda social, como acabo de hablar, dentro de esas dos inversiones, la C1 y la C2, estableciendo las normas especiales que pueden considerarse directamente bases reguladoras de todas las líneas de ayudas que vamos a ver dentro de un segandito. Se establece el mecanismo de concesión directa a las comunidades autónomas para la gestión de los fondos, por lo que son las únicas responsables de los procedimientos de concesión de todas estas ayudas, lo que les permite, como beneficiarias, ejecutar las propias actividades objeto de los fondos y también, y que es lo que nos importa a todos nosotros, destinar los créditos disponibles a los destinatarios finales, es decir, los moradores de las viviendas, según lo que determinen sus respectivas convocatorias. Y ya sabéis que hoy vamos a ver una de ellas, la primera de la que se ha publicado la convocatoria por el Instituto Gallego de Vivienda y Sueldo. ¿Cuáles son los objetivos globales de ese conjunto de programas que vamos a ver ahora? Pues bueno, el primero, impulsar la implementación de la Agenda Urbana Española y de forma específica la actividad de la rehabilitación, cumplir los principios clave de eficiencia energética, asequibilidad en el acceso a la vivienda, integración de renovables, ciclo de vida y circularidad, decir que estos programas atienden, yo creo que lo acabo de comentar, a la realidad económica y social de los hogares, con especial atención a la lucha con la pobreza energética, renovación y mejora de viviendas y entornos residenciales en aras de lograr esas reducciones energéticas, descarbonización de calefacción y refrigeración mediante actuaciones que reduzcan la demanda de energía y el rendimiento energético, fomentando la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables, contribuir a la digitalización del sector edificatorio en las actuaciones precisamente de rehabilitación energética e integral, como acabamos de citar, contribuir al impulso y activación de tecnologías limpias y uso de energías renovables y también a la renovación para la mejor energética de todos nuestros edificios, tanto públicos como privados. La semana pasada veíamos el programa PIREP, que es para edificios públicos de nuestros municipios y hoy vamos a empezar con viviendas privadas. Y por último, generar el modelo de gestión de la gente de rehabilitación, en el que agrupando todos los servicios que hay que prestar a lo largo del proceso de la ayuda, se convierte en un modelo, por decirlo así, llave en mano. ¿Cuáles son los programas que regula este Real Decreto? Pues los tenéis ahí, el programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, el de apoyo a las oficinas de rehabilitación, el de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio, la línea 4, que es la que hoy nos ocupa, ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas, el 5, programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente y a la redacción de los proyectos de rehabilitación que sean necesarios para conseguir los objetivos de estos programas, y por último, el programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Obviamente, resultarán subvencionables las actuaciones que se enmarquen en algunos de estos programas, siempre que cumplan los requisitos que para cada uno de ellos y dentro de las correspondientes disponibilidades presupuestarias, exija su convocatoria, así como las bases que acabamos de ver. Bien, centrándonos ya en la ayuda que hoy nos toca, ahí tenéis la resolución de 18 de febrero de 2022, que convoca ayudas a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas, previstas, como acabamos de ver, en el Real Decreto 853-2021, con la finalidad, precisamente, de financiar obras de mejora energética en viviendas para la anualidad 2022 con un carácter plurianual. Esta concesión se tramita por el procedimiento de concurrencia no competitiva, por supuesto, hasta agotar crédito disponible. Esto es muy importante porque significa que cumpliendo los requisitos, y esto es algo evidente, solo influye el orden de presentación para obtener la ayuda, es decir, no obtendrá una ayuda quien no quiera. Y esto es muy importante, es una accesibilidad muy cómoda para todos. Las subvenciones de este programa, y acabamos ya con esta parte, se regirán por las bases reguladoras del Real Decreto 853, con las especificaciones y las limitaciones recogidas en esta resolución, en esta convocatoria. ¿Cuál es el objetivo global? El objetivo global es renovar las viviendas con un ahorro medio de al menos un 30% de energía primaria. ¿Qué pasa? Por una cuestión de escala, y como esta es una ayuda que afecta a viviendas y que quiere ser accesible a todo el mundo, no todos se podrán permitir hacer actuaciones que logren esta reducción del 30%. También se permiten y se subvencionan mejoras menores, como vamos a ver dentro de un segundito. ¿Cuáles son las cifras del programa? Y ya vamos poniendo el foco en lo que nos interesa. Pues los fondos Next Generation, con el dinero que han aportado los fondos Next Generation, el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo ha destinado casi 13,5 millones de euros a esta línea de viviendas, distribuidos en esas dos anualidades que tenéis ahí. Las cuantías, si fuera el caso, podrían ser objeto de ampliación, ya se verá, y decir que cada solicitud optará un máximo de 3.000 euros por ayuda. Importante, en cada solicitud, o sea, solo se subvenciona una vivienda por solicitud, en este programa. Habrá otros programas que saldrán para el mes y que iremos viendo, el de edificio de viviendas, el de barrio. En este, a cada solicitud, solo se presenta una vivienda. ¿Cuáles son los plazos globales de la convocatoria? Bien, las ayudas se podrán solicitar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución hasta el 14 de octubre de 2022, excepto que se hubiera agotado el crédito disponible. En ese caso, se notificará en el DOGA. Segundo, el plazo máximo que tiene la Administración para resolver y notificar la resolución de este procedimiento será de tres meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Si en la presentación de nuestra solicitud hiciera falta realizar subsanaciones, se cuenta a partir de la fecha en que la solicitud es perfecta, es decir, no tiene fallos. ¿Ok? Y por último, las actuaciones, objeto de las ayudas, tendrán 12 meses de plazo de ejecución en todos los casos. Siempre. Bueno, es que hubo una modificación de proyecto y entonces 12 meses máximo. Ya, pero es que se produjo un reajuste de anualidades y entonces en todos los casos tendrá que ser menor a 12 meses. Por cierto, el silencio administrativo se considera negativo. Bien. Las bases reguladoras y la convocatoria que hoy comentamos recogen una serie de requisitos básicos que deben cumplirse para optar a las ayudas. De una u otra manera se establecen requisitos para los beneficiarios, para los edificios y para las actuaciones. Vamos a empezar viendo quiénes son los beneficiarios y qué requisitos deben cumplir. Podrán ser beneficiarios de las ayudas las personas físicas propietarias, usufructuarias o arrendatarias de viviendas. Ahí lo tenéis. Bien sencillito. Ahora bien, hay una excepción. Estos beneficiarios podrían facultar y autorizar a un agente o gestor de la rehabilitación para que actúe por cuenta de ellos. Antes lo dijimos, el modelo ya ve en mano. Este agente podría realizar actuaciones de impulso, seguimiento, gestión, percepción de las ayudas, acceso a la financiación, elaboración de la documentación técnica y todas las actuaciones necesarias en nombre de los beneficiarios. ¿Cuáles son los requisitos de los beneficiarios? El primero, muy importante, tener el domicilio en la vivienda. Es decir, debe solicitar la ayuda y es beneficiario el que reside en la vivienda, ya sea propietario o esté alquilado. Tener el domicilio en la vivienda. Segundo, destinar la ayuda al pago de las actuaciones. Tercero, ejecutar las actuaciones subvencionadas dentro de las condiciones de esta convocatoria y de las bases y, por supuesto, cumpliendo los plazos máximos. Cuarto, justificar la ejecución de la actuación presentando los documentos señalados y que le sean requeridos. Quinto, someterse a las actuaciones de comprobación e inspección que el IGUS considere pertinente durante todo el proceso de solicitud y ejecución. Sexto, facilitar toda la información que nos sea requerida ya no solo por el IGUS sino también por la intervención general de la comunidad autónoma, por el tribunal de cuentas o por quien fuere. Siguiente, comunicar al IGUS si fuera el caso la alteración de las condiciones tenidas en cuenta en la concesión de la ayuda. Estar al corriente como no de nuestras obligaciones tributarias y con la seguridad social cumplir con los requisitos del manual de imagen del MIGMA del ministerio y por último cumplir todas aquellas obligaciones recogidas en las bases reguladoras y en la convocatoria que pudieran surgir innecesarias para el proceso para justificación del proceso y optar a la ayuda. Vamos ya con las viviendas a ver qué viviendas en qué viviendas se puede actuar en qué viviendas se pueden realizar actuaciones subvencionables. Serán actuaciones subvencionables aquellas que se realicen en viviendas ya sea unifamiliares o ya sean viviendas pertenecientes a edificios de viviendas. Estas son las viviendas que pueden optar a las ayudas. Requisito bueno pues por una cuestión de transversalidad como acabamos ya de ver al hablar del beneficiario requisito ser el domicilio habitual y permanente de los beneficiarios constituir el domicilio habitual y permanente de los beneficiarios en el momento de solicitar la ayuda. Y vamos ya con las actuaciones. Serán actuaciones subvencionables las obras para mejora energética ¿ok? Obras para mejora energética obviamente que se realicen ¿en dónde? Pues en viviendas unifamiliares o en viviendas pertenecientes a edificios de vivienda. ¿De qué actuaciones posibles estamos hablando? Pues de aquellas de escasa entidad como cambio de ventanas mejora de aislamiento por ejemplo de una cubierta o sustitución de caldera ¿por qué? Porque la ayuda no es demasiado elevada si quisiéramos estar pensando en actuaciones mayores tal vez debemos esperar a la línea de edificios. Ahí abajo van a ir apareciendo unas llamadas son advertencias bueno de cuestiones importantes que debemos tener en cuenta y que no se nos pasen porque podrían poner en peligro el que nos adjudiquen o el que adjudiquen a nuestro cliente la ayuda ¿no? El primero que quedan excluidas terminantemente las actuaciones de inversión en generadores técnicos en calderas que utilicen combustibles de origen fósil que a nadie se le ocurra porque obviamente no nos van a dar no nos van a conceder la ayuda. Requisitos de las actuaciones primer requisito las actuaciones subvencionables tendrán que conseguir al menos una de estas tres condiciones conseguir al menos una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del 7% o al menos una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30% o si estuviéramos hablando de actuaciones de una simple modificación o sustitución de elementos constructivos de la envolvente térmica pues que tendrían que cumplir los valores límites de transmitancia térmica y permeabilidad al aire que estipulan los cuadros de la sección H1 del documento básico de ahorro de energía cumplir una de estas tres segundo requisito cumplir con la normativa vigente que sea de aplicación y contar con la perceptiva licencia y demás autorizaciones administrativas si fueran requeridas y por último tener un coste igual o superior a 1000 euros por vivienda a 1000 euros por solicitud por debajo de 1000 euros en la solicitud no se puede optar no se puede optar a las ayudas por último una llamada una llamada una cautela otra cautela las actuaciones no podrán estar iniciadas antes del 1 de febrero 2020 ni estar finalizadas en el momento de presentación de las solicitudes importante qué cuantía qué cuantía es subvencionable bueno pues el importe de la subvención será del 40% del coste de ejecución de las actuaciones con un máximo con un máximo de 3000 euros de ayuda qué costes pueden estar incluidos en la subvención como no el coste de ejecución de las obras pero también en los trabajos técnicos qué estamos queriendo decir con trabajos técnicos pues los honorarios de los profesionales intervinientes relativos a la redacción de proyectos de informes técnicos necesarios de certificado de eficiencia energética direcciones de obra gastos derivados de la tramitación administrativa y otros gastos generales y otros gastos generales similares qué costes no son elegibles bueno pues lo tenéis ahí licencias tasas impuestos o tributos con una pequeña excepción el IVA podría puede ser considerado elegible siempre y cuando no pueda ser susceptible de recuperación o compensación por parte del beneficiario ¿ok? otra llamadita a tener en cuenta estas ayudas son compatibles entre sí y con otras ayudas de fondos europeos que lo sean siempre que no se usen para realizar la misma actuación parece obvio pero hay que tenerlo en cuenta la compatibilidad entre ayudas es muy importante porque nos puede ir subiendo la cantidad porcentaje de coste de la obra que que se nos subvenciona bueno y pasamos ya pasamos ya a la fase en la que vamos a hablar un poco de la solicitud de la tramitación y de la concesión ¿no? vamos a empezar por la documentación por la documentación a presentar la documentación a presentar se realiza a través del anexo 1 a la convocatoria y en ella en la solicitud en la solicitud que es ese anexo 1 hay que bueno hay que ir aportando ciertos datos los primeros son los relativos a la vivienda y entre otros como no puede ser de otra manera habrá que identificar la referencia catastral y los datos de consumo de energía primaria no renovable así como la demanda de eficiencia energética en el estado previo y en el estado que pretendemos o sea en proyecto habrá que aportar también el número de inscripción del certificado de estado previo en el registro del INEGA la inversión total el coste subvencionable la cuantía de la ayuda solicitada y por supuesto la anualidad prevista para la finalización de la ejecución respecto al solicitante bueno aparte de dar los datos lógicos que identifiquen al solicitante el solicitante deberá realizar ciertas declaraciones entre las que voy a citar solo dos o tres son de este de este tenor pues declaración responsable de que no se le ha concedido ninguna otra ayuda para la misma finalidad o una declaración responsable de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o con la seguridad social o por ejemplo una declaración responsable de que las obras no se iniciaron antes de ese 1 de febrero 2020 que hemos comentado ni se han finalizado en el momento en el que está realizando la solicitud tres bueno pues hay una documentación complementaria a presentar con este anexo 1 de solicitud entre otros entre otros y también voy a citar solo dos o tres bueno pues joder parece obvio una escritura pública un certificado algún documento que acredite la titularidad de la propiedad o el usufructo de la vivienda solicitud de licencia o comunicación previa reportaje fotográfico del estado en el que se encontraba la vivienda bueno y por supuesto son de ese tipo de ese tipo la documentación que hay que aportar y por supuesto un proyecto o una memoria y unos certificados de eficiencia energética que vamos a comentar ahora dentro de un segundito siguiente pues hay un apartado de comprobación de datos entonces habrá que ceder habrá que hacer una cesión para consulta automática entre administraciones de cierto tipo de datos por ejemplo del DNI del solicitante del certificado acreditativo de no tener deudas o por ejemplo de un certificado de empadronamiento son así de sencillos y por último como hemos estado viendo en casi todos los apartados perdón cuantos datos documentos y aclaraciones resulten necesarios para la tramitación y resolución y que nos pueda pedir durante el proceso desde el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo bien decíamos dentro de esa documentación complementaria a presentar que está el proyecto de la actuación o si por la escala no lo requiriera la memoria justificativa que por supuesto debe incluir al menos la descripción y justificación del cumplimiento de todos esos requisitos que hemos estado viendo el presupuesto desglosado y los planos y también la cuantía de la ayuda solicitada y luego el certificado de eficiencia energética de la vivienda de su estado final y ahora vamos a explicar qué es esto porque eso de estado final no se entiende especialmente bien a juzgar por las consultas que nos estáis haciendo llegar muy importante importantísimo vital esta cautela que tenéis ahí abajo la solicitud que no incluya el proyecto o la memoria si es el caso el certificado de eficiencia energética de lo que se pretende ejecutar o no indiquemos el número de registro del certificado de eficiencia energética de estado previo no serán admitidas y no se podrán subsanar serán inadmitidas automáticamente así que ojo ojo con no incluir esta documentación en la solicitud como acabo de decir está habiendo ciertas dudas acerca de cuáles son los certificados que hay que entregar en cada momento entonces vamos a ver el vigente real decreto 390 barra 2021 de qué certificados nos habla bueno pues hay un primer certificado el de eficiencia energética del edificio existente en su estado inicial que hay que tener realizado antes de la solicitud ¿por qué? porque hay que tenerlo realizado e inscrito porque lo que se nos pide en la solicitud es ese número de registro número de registro en el registro general del INEGA entonces tiene que estar hecho de antemano se puede ir preparando ese trabajo eso de ahí de ahí en la solicitud solo nos piden el número de registro hay un segundo tipo de certificado el de el de certificado de eficiencia energética del edificio alcanzado en proyecto que obviamente se llama certificado energético de proyecto este es el certificado que hay que aportar con la solicitud certificado que incluye las actuaciones es decir y da una idea de cuál de qué parece que vamos a lograr esos porcentajes que nos piden como requisitos es el certificado de proyecto lo que de verdad hay que adjuntar con la solicitud y luego hay un tercer certificado el de eficiencia energética de obra terminada que este es el que habrá que aportar para justificar una vez acabadas las obras para justificar que se han ejecutado conforme se nos concedió la ayuda y que una vez ejecutada se sigue cumpliendo con los requisitos con esos porcentajes de ahorro ¿por qué? porque a veces uno pretende hacer algo y el certificado de proyecto va perfecto un ahorro del 33% maravilloso ¿qué pasa? que las obras son como son y a veces hay problemas y no se ejecuta igual que en proyecto por eso es el certificado de eficiencia energética de obra terminada que certifique de verdad que se ha conseguido el porcentaje necesario para que nos puedan abonar la ayuda por supuesto importantísimo todos se deben de haber realizado con el mismo programa reconocido para que las comparaciones tengan lógica y vamos ya con el proceso de tramitación bueno pues esto es un poquito rollo pero bueno obviamente una vez presentada nuestra solicitud si no reuniera los requisitos administrativos se notificaría al solicitante para que en un plazo de 10 días la subsane amplíe o lo que haga falta tras la comprobación de esa nueva solicitud se emitirá informe sobre el cumplimiento de los requisitos y se elevará una propuesta de resolución por último se resuelve y se notifica en esos tres meses como máximo que hemos visto antes desde esa solicitud en donde estaba todo subsanado si hubiéramos aportado memoria justificativa pero en realidad se requiriera proyecto podrían dictar resolución de concesión sujeta a la condición de que se aporte este proyecto antes de tres meses los beneficiarios dispondrán de 10 días hábiles para su aceptación contra la resolución se podrá interponer recurso alzada en el plazo de un mes la resolución estimatoria indicará lo tenéis ahí la persona beneficiaria las actuaciones subvencionables el coste elegible la cuantía de la subvención concedida las condiciones que se deberán cumplir para la ejecución de la obra su plazo de finalización y su justificación bueno hemos presentado la solicitud nos la han aceptado nos la han comunicado la hemos ejecutado y nos toca justificarla bueno las personas beneficiarias deberán comunicar la finalización de las obras y presentar toda la documentación justificativa mediante la presentación ahora del anexo 2 el anexo 1 para solicitud y el anexo 2 para justificación en el plazo máximo de tres meses desde que se haya acabado de ejecutar la obra que hay que aportar con la justificación lo tenéis ahí cosas muy sencillitas documentos muy sencillitos licencia de obras o comunicación previa memoria de la actuación justificativa del cumplimiento deberá estar suscrita por técnico porque bueno reúne ciertos datos que deben ser constatados por un técnico certificado de eficiencia energética una vez ejecutadas las actuaciones y este es perdón y vamos para atrás certificado de eficiencia energética de obra terminada este tercer certificado es el que cuando antes los citábamos todos el que se ha de aportar con la justificación reportaje fotográfico de lo ejecutado justificantes de pago un certificado de la instalación térmica si fuera el caso y por supuesto el anexo 3 en el caso de cesión de cobro antes hemos citado al al agente rehabilitador pero se puede realizar la cesión de cobro bien a este agente rehabilitador o bien al contratista en ambos casos esto nos facilita las cosas si fuéramos beneficiarios porque no hay que justificar el pago el cobro y los pagos de esa parte del presupuesto de ejecución y si estuviéramos hablando de cesión de cobro al contratista no hay que poner por adelantado esa parte metálico que él ya cobra por cesión nuestra entonces nos ahorramos y solo hay que abonarle una parte la que no nos cubre la que no nos cubre la ayuda por supuesto lo tenéis ahí abajo el pago que nos va a realizar la administración a los beneficiarios será con transferencia bancaria una vez se haya presentado la documentación justificativa correctamente pero pero siempre hay peros será causa de pérdida y reintegro de la subvención varios casos el incumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios la hemos visto antes la no comunicación al órgano instructor de cualquier modificación o alteración sustancial respecto a las condiciones bajo las cuales se nos concedió la ayuda el incumplimiento de los requisitos de las actuaciones y cualquier otro incumplimiento de cualquier otra exigencia de las bases o de la convocatoria por supuesto y lo tenéis ahí abajo la pérdida del derecho a la percepción acarrea el reintegro de las cantidades abonadas hasta ese momento por lo que hay que tener mucho cuidado estamos acabando ya y bueno y vamos a ver ciertas utilidades que el IGUS o el colegio está poniendo de vuestra mano para que realicéis vuestro trabajo con comodidad bueno en la noticia que tenéis en la web del COAG podéis acceder directamente al Real Decreto 853 2021 en el que se hallan las bases reguladoras también podéis acceder a la resolución de 18 de febrero de 2022 en el que se halla la convocatoria de esta línea de ayudas un acceso directo a la página web en el que el IGUS tiene alojada esta ayuda y todas todas sus utilidades y también os aporto ahí ese teléfono de la Oficina de Rehabilitación de Vivienda de la Junta de Galicia que es donde a donde debéis hacer llegar vuestras consultas ese teléfono o a ese o esa cuenta de correo electrónico que tenéis ahí abajo ahí es donde debéis hacer llegar vuestras consultas el colegio no intermedia no intermedia para nada en la solicitud y en la adjudicación de estas ayudas y por lo tanto es deseable que vuestras consultas las hagáis ahí si son consultas relacionadas con conceptos de ahorro de energía o de eficiencia energética sabéis que en breve en breve se va a habilitar una línea de asesoramiento técnico especializada para poder resolver todas esas ¿qué más tenéis ahí en la web del COAG? pues tenéis esta guía ciudadana incluso la rehabilitación del consejo que muestra al ciudadano los beneficios de rehabilitar su vivienda y además expone la metodología que hay que seguir una vez que el ciudadano toma la decisión de llevar a cabo la solicitud y lo orientan los pasos para que sea todo el trámite se convierta en una experiencia positiva y sencilla se dirige obviamente especialmente a los ciudadanos propietarios de los inmuebles que van a ser rehabilitados pero yo creo que puede ser útil también para administradores arquitectos y otros agentes involucrados como por ejemplo empresas constructoras también tenéis colgada en la web esta estupenda guía esta sí esta sí está ya mucho más orientada a los ciudadanos de a pie y da una orientación de las ayudas para eficiencia energética que hay disponibles y las que van a salir abarca todas y lo interesante lo muy interesante es que explica de una forma muy sencilla los conceptos básicos de ahorro de energía para que cualquiera pueda entender de qué estamos hablando cuando citamos todas estas extrañas cosas como puede ser demanda de energía o conceptos parecidos ¿no? bien por último os quiero dejar ahí esta imagen de la oficina de rehabilitación de vivienda de la Junta que acabo de citar ese teléfono como podéis ver se puede con cita previa requerir atención presencial bueno pues ahí os lo dejo para que lo tengáis a mano y bueno por mi parte lo primero haceros un comentario a raíz de estas ayudas y de todas las que van a salir a partir de ahora por cierto ya hay más de 30 líneas de ayuda que las tenéis colgadas en la web en un informe sobre ayudas lo tenéis ahí muy accesible más de 30 líneas más de 30 líneas de ayudas a la vivienda ya no sólo para la ejecución de obra sino también para la compra por poner algún ejemplo bueno pues a la luz de todas estas ayudas numerosos organismos públicos y privados están solicitando datos de arquitectos ¿para qué? pues bueno pues para hacer encargos profesionales yo lo tenéis en la web yo os rogaría que actualizaréis vuestros ámbitos profesionales en el directorio público de la web que los actualizaréis ¿por qué? porque las administraciones y las empresas van a ir ahí van a ir ahí a buscar a buscar arquitectos habilitados y remato ya dándoos las gracias por haber estado ahí por haber aguantado hasta el final espero haberos hecho más fácil y más digerible y más digerible esta ayuda esta ayuda a las viviendas muchas gracias un saludo y más digerible y más digerible